El emperador es un emperador grande, que tiene una mayor concentración de metales pesados que los eficados pequeños. Como vemos que el emperador, o así como llaman, medio, efectivamente tiene concentraciones más altas de una vez pesada. ¿Bien? ¿Sí? ¿Y el selenio que usted ha dicho, lo tiene algún otro pescado? No, pero... No sé de otro pescado que tiene cantidad significativa de selenio. Y el selenio no es fácil de conseguir los alimentos. Pero yo si quiere ahora mismo le digo una cosa que puede tomar para tener una reserva de selenio en su cuerpo. El del otro día, el día 10, pasó una cosa graciosa. Porque yo estuve hablando de este tema en castellón, en un congreso que había. Y entonces conté el tema este del mercurio y del selenio con mantido. Y entonces, cuando me preguntaba a una persona que estaba en la asamblea, que por el tema este, le dije que yo tenía una superfluorca por el mercurio que era selenio. Y esa solución la tenía en el bolsillo. El bolsillo. Porque yo tenía un alimento, el bolsillo, que es muy rico en selenio. Y ese alimento son los cocos de Brasil. Los cocos de Brasil. Los expertos en todo esto dicen que los cocos de Brasil se han criado en un suelo muy rico en selenio y que son suficientes tres al día para tener una buena reserva. Entonces yo le voy a probar. Me bajé al sitio y me fui hacia él y le voy a probar y se cambió uno. Y luego lo vi y me dijo que esa noche, es un señor que tiene 70 años o algo así, había hecho un colegio de matrimonio. Y yo después he leído que también sirve para eso.